Hola, estoy apareciendo. ¿Cómo se aparca una limusina en medio del Barcelona? Pues así, de lado y dentro está Blanca. Hola, ¿qué tal? Seguimos. ¿Qué tal? Bien, estupendamente. Pasa, pasa. Paso, paso. Que entro, que voy. Sí, pero quitaros la ropa, que hacemos chocarnos ahí, por favor. Eso es. Hola. No paséis con ropa. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, estupendamente, ya ves, aquí muy cómodos. Bueno. Un mueble bar es un poco raro, pero... ¿Pero hay bebida o es todo de mentira? Sí, sí, esto es la palanca de cerveza, sale por ahí. Es un barril. Es un barril de cerveza. Muy bien. Un poco raro, es cerveza austríaca. Ah, vaya, es que los austríacos tienen esas cosas, ¿eh? Me pongo así. Bueno. Ahí. ¿Qué tal? ¿Qué guapos estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parecemos los oasis de gira, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Dónde están esas grupis? Mi hermano va en otra limusina, como siempre. ¿Qué tal? Vamos en limusinas diferentes, como la familia real. Sí, un poquito. No sé, que nos murmuramos, efectivamente, que haya un accidente o algo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Oye, este techo de cristal es muy porno. Vale, chicos, ¿pueden salir ya? Sí, sí, sí. De hecho, por eso decíamos lo de que hay que entrar sin ropa. Bueno, eso, que me voy. ¡Hala, hasta luego! Que vaya muy bien. Patricia, Patricia. Ay, hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres Paris Hilton, no? No, me he colado. Sale de toque musín. Siempre he querido estar contigo. Chao, Paris. Pues luego, luego.